Solo el viento Que ahora me iré Por favor no llores mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Mi amor, recuerda que por muy lejos que el destino me lleve Siempre regresaré a tus brazos Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré En tu mente viviré Adiós, adiós amor